¿Qué tal titanes? Tenemos novedades el día de hoy, un usuario de Twitter llamado HDHyperP encontró que 5 nuevos contratos fueron agregados a X-Infinity, específicamente ítem de tierras así que vamos a hablar de esto en detalle porque nos confirma un poco un evento que se viene para X-Infinity en las próximas semanas y obviamente que también les vamos a estar entregando un poquito más una opinión de qué podría significar esto, siendo el primer método de quema de SRP integrado a lo que es el juego Hace aproximadamente 14 horas, 5 tokens fueron agregados a lo que es el contrato de las tierras pueden ver acá, ahí se encuentran los 5 contratos Estos 5 contratos asemejan 5 ítems diferentes, dentro de ellos un Tiger Plushy, un Lucky Lantern, un Blossom Tree un Traditional Snackbox y una Sorted Firecracker Son específicamente ítems muy similares a esto, es probable que en una calidad menor porque si nos vamos a los Plushy que ya se encuentran, son los Plant Plushy, los Aquatic Plushy y si es que no me equivoco, hay unos de Beast también, hay unos de Oak y no hay muchos más, así que quizás van a ser los próximos, los Tiger Plushy van a ser épicos o a lo mejor van a ser místicos y se van a tener que crear muchos Axis para crearlos todavía no se confirma muy bien, pero van a ser ítems obviamente de este estilo que son usados para las tierras Ahora es donde viene el factor más importante que es que fueron agregados con este pequeño código ¿Este pequeño código qué significa? El LNY, es el Lunar Year New Festival, el Festival de Año Nuevo Lunar Esto también se asemeja como muchos sabemos a lo que es el Año Nuevo Chino y esto comienza el 1 de Febrero Así que es lo más probable que veamos el evento antes de esa fecha o máximamente en esa fecha Todos los eventos de todos los juegos del Año Nuevo Lunar comienzan antes de llegar obviamente al Año Nuevo Lunar para estar terminando más o menos en lo que es esa fecha, así que lo podríamos ver dentro de las próximas semanas Y aquí es donde entra más hype todavía, que se está rumoreando que para poder crear lo que son estos ítems vas a tener que quemar Axis, por ejemplo para sacar un común vas a quemar un Axis vas a quemar un épico vas a quemar 2, vas a sacar un raro, un raro perdón, vas a sacar 2 vas a sacar un épico 8 y vas a sacar un místico quizás, no sé, 20 Así que está muy interesante como estos ítems podrían hacer barrer el piso de Axis literalmente y esta quema va a levantar sin duda lo que es el Brideo y obviamente la intención de comprar todo lo que es el piso de Axis para transformarlo en ítem una vez que salga las tierras Es muy importante que este contenido sí se mantenga bastante porque no es una solución final para el SLP en ningún caso El SLP es muy difícil que se pegue un remontón muy muy grande al menos que entren muchos métodos de quemas a la vez Hay otro ya confirmado por el mismo Jaiho que es que viene un sistema de Claim de Scholarship dentro de Axie Infinity que viene lo que son los upgrades aparte junto a lo que es B3 y Origin así que todo eso va a ir agregando bastantes métodos de quema y dentro de ese mismo tema antes de despedirme quiero mostrarle uno de los tweets de Jaiho en el cual asemeja básicamente una encuesta que comparte en donde especifica que no hay por qué solamente agregar un método de quema se pueden agregar coleccionables, se pueden agregar partes, se pueden agregar emojis se pueden agregar eventos básicamente para generar quema de alguna moneda y pueden ser combinados sin ningún problema así que vamos a ver cuántos de todos estos métodos termina implementando Axie Infinity esto ya sería uno de los confirmados, lo que es este evento de Año Nuevo Lunar y lo que es el Claim de Scholarship a futuro pero vamos a ver qué otras sorpresas obviamente nos encontramos en el camino yo voy a estar haciendo videos también de otros juegos, lo vine anunciando hace rato este viene el Devots on Change, les voy a explicar un poquito lo que es el evento semanal y el evento de fin de semana, es un juego gratuito de cartas en donde pueden farmear sin ningún problema entrando gratis y si tienen un buen nivel de habilidad van a poder obtener sobres NFT para ir teniendo más cartas y ir armando su mazo voy a hablar de Spider-Tank, voy a jugar un poquito uno de estos días para mostrarles lo que es el gameplay voy a mostrarles una build de Townstar y un más juego de NFTs ya que sé que hay harta gente que pregunta por proyectos donde los partners y la gente que esté atrás sea potente por así decirlo, sea creíble hay mucho scam, vi lo que pasó hace poco con un juego argentino de Beast Hunter donde no se conocían los partners, no se conocía la empresa, no se conocían los desarrolladores y literalmente se arrancaron con la plata así que hay que tener mucho cuidado en todo el mundo de lo que es NFT Gaming porque obviamente hay muchos scams que sí no hay jugabilidad antes de un juego es una resta grande la verdad la mayoría de los juegos que tienen buenos proyectos muestran jugabilidad antes de siquiera generar venta de lo que es activo o si se generan netamente para primeros inversores tener claro que son los partners detrás y varios consejos que voy a estar dando nos vemos chicos esperamos que esta noticia entre luego ya a Axie Infinity y a brillar como loco una vez que entre el evento año nuevo lunar yo creo que por lo menos eso va a ser una buena subida al SLP no creo que se dispare pero por lo menos lo va a estabilizar yo diría 0.06 que ya muchos van a quedar bastante más felices con eso